Hola a todos, ¿qué tal? Llega el verano y apetece lecturas más ligeras, algo de pijamio superheróico bien hecho y dado que la actualidad de publicaciones no me llama la atención y lo que me llama tiene un precio disparatado que me niego a pagar, pues estoy rebuscando el mercado de segunda mano, rellenando huecos o leyendo cosas que en ese momento leí en digital y me dieron buen sabor de boca y ha caído esto. Este Ultimate Fantastic Four en el coleccionable de Salvat, el mejor coleccionable que ha sacado Salvat junto al de Vértigo y que ahora viene a colación porque vuelve a redistribuirse. Así que si en su momento no subisteis al carro, si os quedaron algunos números colgados, preguntad a vuestro librero o creo que esto también se distribuye en librerías, en kioscos seguro, que está otra vez en circulación. Y bueno, tenemos aquí el Ultimate Fantastic Four. Esta es una de las colecciones pequeñas del universo Ultimate que en su momento fue un bombazo y que devolvió la vida a Marvel en un momento que estaba bastante mal. No voy a extenderme demasiado porque ya he hecho varios vídeos sobre este universo. Tenéis el del vídeo de Ultimate Spider-Man, este de aquí, en el que hago un ligeros apunte sobre la creación de este universo. El vídeo de Ultimate que dedico la mitad prácticamente a la creación, cómo se perqueñó este universo y sobre todo el vídeo que dediqué cuando surgió, cuando salió a la venta este coleccionable hace muchos años, por primera vez en el que dedico mucho tiempo a hablar de cómo se gestó, cuáles fueron sus autores, etc. Si queréis saber algunos datos sobre el mismo, pues ya sabéis, aquí tenéis estos vídeos y enlace en comentarios. Pero bueno, estos Fantastic Four fueron una colección pequeña que nunca destacó dentro del resto porque salió más tarde que la hace más, mientras que Spider-Man salió en el 2000-2001, creo, el Ultimate en el 2001-2002. Esta salió en el 2004. Hablo de cabeza, como siempre, si cometáis algún error me corregís en comentarios y tampoco tuvo un equipo creativo fijo desde el principio. Bueno, pero vamos a empezar, como siempre, el formato. Estos son los tomos de Salvat, bastante buenos, de calidad. El lomo plano, pero una buena encuadernación robusta que permite abrirlo perfectamente y no se sueltan las páginas. Tapadura y tiene estos toques dorados, que sí, que son una pijada, pero oye. Y al contrario que otras ediciones, como el Buscón y las Indias, por ejemplo, de Norma, esto resiste. Este es un tomo de segunda mano que tiene ya bastantes años y fijaos que el dorado está perfectamente, no se ha perdido en ningún lado. Además, tiene papel de buena calidad. Pedazo de página esta, por cierto. Papel bastante bueno, satinado. Y una introducción que en esto Panini, bueno, son introducciones de Panini, que luego usa Salvat en sus cómics, que como siempre al rey lo que es el rey, Clemente las hace muy bien y siempre pone en contexto al lector despistado. Aquí nos cuenta de, bueno, los cuatro fantásticos, el origen del universo Marvel, aunque lleva muchos años de capa caída, pero de aquí surgió todo y nos habla también de esta serie, de que en su momento Mark Millar lo había petado con X-Men y con Ultimate, por supuesto. Brian Mank y Michael Bendy se estaban arrasando con su Ultimate Spider-Man, así que, ¿qué podía fallar? Si unieron los dos, se les encargó a los dos que se hicieran la primera saga de estos cuatro fantásticos. Esta primera saga, fijaos, a ver, esta primera saga que tiene 12 números, ojo. Aquí hay 12 números y creo que esto sale nuevo a 13 euros, si no recuerdo mal. La verdad es que por calidad-precio, por calidad de edición y por la calidad de las publicaciones, es un precio imbatible, sobre todo para el mercado que tenemos hoy día. Aquí tenemos las dos primeras sagas. La primera saga de Michael Bendy y Mark Millar al alimón, y luego la segunda con el origen de muerte, que sería ya hecho con Warren Ellis y un story money irreconocible para el que no haya seguido su carrera desde el principio. Nos cuenta aquí Clemente que se citaron, se pusieron de acuerdo, y aunque los cuatro fantásticos ya habían aparecido puntualmente en los versos Ultimate, pero se decidió ignorar ese origen que había ocurrido, se le redujo la edad a la mitad, iban a ser prácticamente adolescentes, el edificio Baxter iba a ser un centro de niños prodigios del gobierno americano, un proyecto militar, y el Doctor Muerte iba a estar unido al inicio desde el principio, al origen de los cuatro fantásticos. Un argumento hecho al alimón, luego Mark Millar hacía unas sugerencias de diálogo y desarrollaba las escenas de acción, que Millar la hace muy bien, Bendy se encargaba de la división en páginas y viñetas, que ahora veremos que no han envejecido muy bien, y luego al final volvía a Millar para retocar los diálogos. Y para la primera saga, pues contamos con un dibujante en este momento espectacular, y que aquí se nota que se esfuerza y que tiene unas composiciones de páginas espectaculares, como Adam Coobert. Adam Coobert, hijo del maestro Coobert, que aquí se sale, y es lo que querían conseguir, un blockbuster, como la película de los cuadros fantásticos, se presumía que iba a ser, hablo de la película de original, no la que años después tuvimos, que ni eran los cuatro fantásticos, ni nada. Esa película, quien la dirigía, Tim Story, no recuerdo, que no era una gran película, ni siquiera una gran película de superhéroes, pero tenía el espíritu del grupo, nada que ver con la vergüenza ajena que hicieron después. Y aquí, fijaos, Adam Coobert se sale. A mí siempre me ha gustado más su hermano, Andy, pero la verdad es que este tío aquí lo hizo genial. Y bueno, pues entrando en materia, en la primera saga vemos como muy inteligentemente nos cuentan los orígenes de Red. Red es mi personaje favorito del grupo, y para mí es el corazón del grupo. Sí, la cosa es entrañable, Johnny Story es un chuleta, su, son los cimientos de, pero para mí el corazón es el Richard. Vemos aquí, nace, y desde que nace es un niño diferente, es demasiado inteligente, todo lo que le llama la atención, todo lo investiga, todo le... Eso le lleva a ser, bueno, a sufrir bullying en el instituto, a destacar, nunca destacar en un entorno escolar, nunca tiene unas buenas consecuencias, pero ahí está su amigo Ben Green, que lo defiende, y vemos el entorno en el que crece este Red, con un padre, pues, avergonzado de él, es el típico macho, adicto a los deportes, que no entiende a su hijo, sus hermanas, unas hermanas que, bueno, viven en una casa en la que está todo lo alejado de lo que un entorno científico, un entorno enfocado a desarrollar el intelecto, un padre que lo humilla, que lo desprecia abiertamente, y que solo tiene a su amigo para, bueno, para aguantar. Lo que os decía, estas páginas, Made in Bendis, que han envejecido bastante mal en su momento, esto venía de... Bendis trajo estos diálogos de la televisión, y que en su momento fue algo rompedor y que llamaba la atención, pero hoy día ha envejecido bastante mal y ralentiza mucho la lectura. Pero bueno, mucho contrapicado, mucha página espectacular, el dibujo es alucinante. Después de un experimento, en el que casi vuelve a la casa, el gobierno se interesa por él y lo lleva al edificio Baxter, que como he dicho, es en este caso un centro con supervisión militar en el que los jóvenes genios de América van a cambiar el mundo. Y allí conoce a su mentor, el profesor Storm, y Sue, Sue y su hermano Johnny, que, bueno, Sue en este caso es una científica a su nivel, y Johnny es el de siempre. Páginas dobles muy buenas de Coobert y todo eso en el primer número. Un primer número, chapo, te presentan al personaje principal, sus motivaciones, su entorno, su origen, te presentan a su mejor amigo, te lo esbozan simplemente, pero ya queda claro cómo es. Incluso te presentan a los padres que rara vez, bueno, sí, luego, más adelante, en el universo tradicional, Nathaniel Richard tuvo una importancia en la historia de los cuadros fantásticos, pero originalmente no sabemos nada de él. Aquí te lo ponen desde las primeras páginas. Y te dejan claro que Reta ha tenido una vida dura y que, desde luego, le ha costado llegar a donde llegó. A partir de ahí, pues, conocemos al resto, algunos de los miembros de ese edificio Baxter, te conocemos al topo, que es uno de los profesores, uno de los profesores que tiene unas ideas sobre genética que no son muy ortodoxas y que provocarán problemas y luego los experimentos de RET en la zona negativa, porque eso es uno de los cambios que se hicieron aquí. Además de los, el cambio de la edad, de los cambios sobre el origen, ya que aquí no había una, bueno, una carrera espacial contra la Unión Soviética, aquí se centró en la zona negativa que RET había descubierto y aparece Víctor Van Damme, cambian el nombre, Doom no quedaba bien, no quedaba, quedaba como un personaje de TVO, así que pusieron Van Damme con un origen, bueno, de, no vamos a decir, no vamos a destripar demasiadas cosas, pero su personalidad, una personalidad arrogante, pretenciosa, seguro de sí mismo y que, bueno, por supuesto, RET y SU forman pareja, bla, 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 hay, RET tiene problemas con Van Damme, con el futuro Doctor Muert desde el principio, le corrige sus, le corrige sus, sus notas, todo eso viene del universo tradicional y hay como un conato de amistad entre ambos y luego llega el día, el gran día de la prueba, la que RET, todo lo que ha creado, todo lo que va a ponerlo a prueba, pum, y sale mal, al igual que en el viaje original de los cuatro fantásticos, en el universo 616, esto también sale mal y fijaos, vuelvo a decir, espectacular el dibujo de, el de Kubert, fijaos, si hubieran seguido simplemente este primer arco para la película, incluso cogiendo las páginas como guía, hubiera sido un peliculón. Bueno, pues a partir de aquí, nada nuevo, vemos como cada uno de ellos despierta con un poder diferente, bla, bla, y como de nuevo en el origen aparece el topo, el hombre topo, ya expulsado del edificio Baxter por sus experimentos, así que en eso se respetó, ya sabemos que la primera aventura de los cuatro fantásticos fue luchando contra el hombre topo y sus criaturas, pues aquí también aparece, y a partir de aquí, pues bueno, pues los siguientes números son ya enfrentamiento, descubrir ese mundo subterráneo, bla, bla, y todo bastante bien, un primer arco argumental, chapó, impecable, solo se le puede poner la pega, quizás un poco, a esos diálogos de Bendis, que hoy día la verdad es que han envejecido bastante mal, pero a nivel de argumento, de la plasmación, todo muy bien. y llegamos a la segunda parte, y aquí la serie se derrumba, se derrumba porque en primer lugar cambian los autores, todos, tanto los guionistas, ya no tenemos a Miller y Bendis, tenemos a Warren Ellis, y tenemos al dibujante. El dibujante, ya dejamos de lado la espectacularidad de Coober, y tenemos a Imonen, Imonen, que por supuesto es un dibujante espectacular, pero aquí no. Este es un Imonen que se parece mucho más al de esta serie, de la que por cierto es muy recomendable, de la que tenéis reseña en Comic Verso, os dejo enlace en comentarios, que está muy bien, la narrativa, la uso de viñetas para contar la historia, bla, bla, pero que es muy lejos de la espectacularidad de Coober, y eso se nota. Pero el problema aquí sobre todo es el guion. El guion nos presenta el primer gran enfrentamiento con el Doctor Muerte, con, bueno, todavía no es Doom, es Dam, Pandam nos cuenta su origen con un padre abusivo, con unos orígenes que parentan con Drácula, con Vlad Drácul de Valakia, uno de Transignania, eso se lo inventó Stoker, y como la obsesión de Red por deshacer el entuerto, cual Quijote de la culpabilidad por lo que le ha pasado a sus amigos, bla, bla, bla. El Doctor Muerte aquí es lo peor que yo he visto haciendo con el personaje, lo convierten en una especie de homeless de mendigo que vive en Dinamarca, hay o había un barrio, Christian Town o algo así se llamaba, en el que el de forma legal era como una comuna hippie, en la que ni la policía ni el Estado intervenía, en la que la gente que quería vivir aparte de la sociedad podía vivir allí, eso es real, no sé si todavía existe, porque a los daneses ya se les ha acabado eso de, bueno, de In Miras Welcome, igual que a los suecos y tal, pero bueno, en este momento, a principios de los 2000 eso existía, y aquí coge Ellis esa idea y presenta a muerte, transformado por el accidente, pero bastante chungo, con una especie de patas de carnero metálicas, y que esa es una especie de líder mesiánico de esa comunidad, un enfrentamiento inevitable, y la verdad es que un doctor muerte, fijaos, tanto visualmente como las motivaciones, como, sí, sigue siendo arrogante, pero el doctor muerte viviendo entre basura y creando sus aparatos con móviles reutilizados, con basura reciclada, en fin, me parece un error la presentación de este personaje, y lo desaprovecha totalmente, aquí la serie cae mucho, tanto que yo lo dejé de leer en digital en su momento, la serie aquí, no sé cómo siguió, en cualquier caso, por lo que cuesta este tomo, la primera historia es Chapo, también esto salió originalmente en la primera colección Ultimate, que la sacó Panini, no salvad, la tenéis en estos vídeos, en el de Spiderman, en el de Ultimate, y ese tomo, primero, de los cuatro fantásticos, incluye la primera historia, el primer arco argumental, si lo encontráis por ahí, si tenéis problemas de espacio, y esto es demasiado grueso, sabiendo que la segunda parte no merece la pena, pues también es una buena opción, y nada más, lo dejamos aquí, un saludo, y hasta la próxima.